Me llamo Jessica Santana y soy una de las fundadoras de Nueva York on Tech. Es una organización que trabaja con los jóvenes que vienen de comunidades low income y nos prepara a ellos para entrar para trabajos que tienen que ver con la tecnología. Si yo le puedo dar los consejos a los jóvenes, ellos pueden trabajar duro, lograr todas esas satisfacciones. Yo soy latina y amo la tecnología. Yo soy latina y amo la tecnología.